Y el blanco, el blanco chiquito, el que le andaba andaba. A las plantas, bebé, a las plantas. Están sacando también al otro plateado. Vamos. El calico le andaba sacando. Qué locura. No tiene tamaño. No, no, no. Salió bravo ese cálico, no lo voy a vender ya, sorry for la señora, todos se andan reproduciendo, naranje macho y aquí hay hembra, ahí ya sacaron ya, ahí están sacando esta plateada. Y ahí hay un montón de huevos. Y ahí hay un montón de huevos. Y ahí hay un montón de huevos. Gracias. 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 Gracias.